La Buena Vida Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ahora sí me veo, ahora sí me veo, miren, se hizo la luz, nada, que estamos aquí en La Buena Vida, soy Roberto Yañez, me da mucho gusto de que nos acompañen en RadioTV.mx, que ya saben que tenemos la cita los martes y los jueves a las 12 del día, en donde tratamos pues muchos temas que a ustedes seguramente sí les interesa, porque pues seguimos aquí después de 5 años. Oigan, y pues nada, hoy vamos a hablar de una cosa que nos interesa a todos, menos a Trump, a ese sí no le importa, porque ese güey, sí güey tal cual, perdón por decirlo, pues nada, o sea, no hace nada por la sustentabilidad para cuidar el planeta, o sea, con todo este comercio que él quiere, él quiere nada más las ganancias, pero afortunadamente en el mundo son muchas y afortunadamente hay muchas empresas, no tantas como nos encantaría, pero sí hay algunas que se han distinguido sobre todo por realizar esa actividad de que lo que ellos están ofertando para que nosotros consumamos día a día, pues que podamos, o más bien podamos contribuir con ese granito de arena para que en este planeta siga vivo, porque acuérdense que pues hay otras generaciones detrás de nosotros, y para eso va a platicarnos, a mí no sé si ustedes tienen la mala costumbre de bañarse, de peinarse, de maquillarse, pues nada, son productos que generalmente, no sé si ustedes sepan, pero pues muchas veces no son biodegradables en la mayoría de los casos, o se tardan 25 o igual hasta más de 100 años para que se puedan, pues, descomponer, pero no es el caso de quien vamos a hablar, afortunadamente, afortunadamente, porque esta empresa viene con, bueno, viene con una, con, ¿cómo le llaman en Brasil? A la gente alegre, a la gente, ahorita se me fue, pero bueno, está con nosotros nada menos que la directora de sustentabilidad de Natura, que es Griselda Ramos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias Roberto por la invitación, y bueno, felices. Pues nada, que resulta que sí, efectivamente, fíjate que a mí me llamó mucho la atención, que lo que estaba yo mencionando, creo que ya estamos en una situación en la cual debemos nosotros tener como consumidores, la conciencia de que, pues, lo que estamos usando, va a tener una repercusión en la ecología del planeta, entonces, me encuentro un día, leyendo un libro, por cierto, de papel, certificado, o, que, bueno, que supongo que fue de papel reciclado, pues nada, que Natura tiene la conciencia y que todo lo que hace, comercializa, es precisamente algo que va a beneficiar a una comunidad. Es así, mira, la verdad es que hoy es una preocupación, si bien muy tangible en todos los ciudadanos del mundo, Natura es una preocupación que tiene desde sus inicios, es algo que a Natura le preocupa desde que comenzamos a ser Natura, porque justo empezamos con una visión de sustentabilidad, de cuidar el mundo, de cuidar los activos, de cuidar la Amazonia, entonces, para nosotros es sumamente importante la forma en que extraemos los activos, la forma en que comercializamos nuestros productos, la forma en que generamos relación con nuestros proveedores, y buscamos siempre que todo esto sea sustentable. Ah, perfecto. Entonces, estamos hablando de que son dos factores que ustedes están tocando en el momento que cualquiera de nuestras amigas, o, bueno, nuestros amigos, que también, porque también hay productos para hombre, que estén utilizando, está ayudando, uno, a que, pues, aminuremos ese impacto, ¿no?, de dañar, este, sobre todo la Amazonia, que es enorme y está considerado como el pulmón, el pulmón del mundo, ¿no? Así es, entonces, justo nosotros cuidamos la extracción de nuestros activos, que sea bajo esta misma cultura, bajo este mismo cuidado, para no dañar el medio ambiente, buscamos también generar productos de plástico verde, con nuestras perfumerías de alcohol orgánico, en general buscamos que todo lo que provocamos genere un impacto positivo en el mundo, si bien somos una industria, si buscamos que la empresa genere un impacto positivo. Oye, esto repercute en la imagen o de la empresa para los consumidores, esto repercute más en ventas, esto los deja ir a la cama a dormirse tranquilos, o cómo, ¿qué es lo que produce? Mira, ¿qué es lo que produce? Bueno, pues, nos ayuda a generar primero un consumo consciente con todas las personas que compran nuestros productos. Hoy tenemos más de 160 mil consultoras en México que nos ayudan a promocionar nuestros productos justo buscando este tema de la sustentabilidad. Más de 160 mil ya. ¿Por qué? Orgullosos de ello. Y también... Y en poco tiempo, ¿no? Realmente ustedes aquí en México no llevan tanto como para tener un gran número de personas que estén produciendo, ¿no? Bueno... Ganando dinero, porque obviamente, aparte, esa es la labor, porque trabajan a través de sistemas de ayuda, ¿no? Sí, la idea es buscar que ellas tengan un negocio, un emprendedurismo, y justo la oportunidad de ellos, pues, ha nacido justo por ofrecer productos que tengan que ver con la sustentabilidad. Natura se distingue por eso, es una de las compañías más sustentables del mundo. Acaba de salir el ranking de Corporate Knights y somos la compañía número 14, la primera en América Latina. Entonces, de lo cual estamos muy orgullosos y esto para nuestras consultoras, pues, también les da un fundamento, porque hoy, como te decía al principio, hay muchas personas ya preocupadas por la sustentabilidad. Entonces, si tú ofreces productos que fueron extraídos de forma consciente, que buscan generar menos emisiones de carbono, que se preocupan por el medio ambiente y que además buscan generar un comercio justo con las familias de donde se extraen estos activos, pues, bueno, ofreces un paquete completo. Claro. Oye, ¿y cuál es el producto con el cual la gente puede empezar a conocer todo lo que es Natura? Bueno, mira, el que sea, yo te diría, tomas uno y no dejas nunca Natura. Sí, debo de confesar, ¿eh?, que yo sí soy medio adicto de un producto, nada menos que del aceite trifásico, que la verdad les deja la piel, no saben. Entonces, hay que cuidarse, pero otra cosa, la acción que ustedes están haciendo ha repercutido en los hogares o en la conciencia, precisamente, de quienes están distribuyendo los productos Natura. Así es, y bueno, justo también para generar esta conciencia, una de las cosas que también trabajamos en Natura México y en todos los naturas del mundo, es una causa social que tiene que ver con un producto, una línea, creer para ver. A ver, cortamos, esos productos son para la siguiente. Sí. A ver, ¿desde dónde retomamos?